Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. 15 minutos para pensar todo lo que nos pasa en Vorterix.com Muy buenas noches, otra vez aquí, por supuesto, en Vorterix. Muchas personas se parecen a un termómetro. No cambian nada, no controlan nada, y son afectadas por lo que ocurre. Eso es un termómetro, ¿no? Como un termómetro, lo que ocurre dentro del alcance de su comprensión, lo marcan. Y esas personas no hacen nada, señalan lo que pasa con base a un termómetro. ¿Hay o no hay temperatura? Otra razón como un termostato. El termostato está constantemente alerta ante lo que sucede y hace lo necesario para ajustar las condiciones según un plan determinado o predeterminado. Y eso es tener actitud, porque la actitud es todo. Es la manera en que nos paramos y nos enfrentamos a la vida. O tenemos actitud o somos termómetros, espectadores. Es el compromiso que asumimos con lo que queremos ser. La clave está en la insistencia ante los obstáculos y la confianza en nosotros mismos para seguir más allá de los resultados. La actitud es creer en nosotros. Es muy importante aprender a perder y tener la correcta actitud ante el fracaso, si perdimos. Porque la derrota va a llegar de una forma o de otra, en lo normal en la vida, que no nos salgan bien todas las cosas. Y ante una derrota o una frustración, algunas personas se hunden, no son capaces de salir del pozo, otros resurgen de la ceniza, lo vuelven a intentar. El fracaso es no tener el coraje de intentarlo. Y la derrota es esencial para triunfar. La pérdida nos pone a prueba y nos permite crecer. Nos guía por el camino de esclarecimiento. Los maestros de Oriente dicen que cada flecha que dan la diana es el resultado de 100 flechas cerradas. Sacar partido de la pérdida es una ley fundamental de la naturaleza y es bueno que se aproveche para mejorar. Aparte lo dijimos mil veces, se aprende más de los errores que de los aciertos. La derrota no significa que soy un perdedor, significa que todavía no triunfé. No significa que no logré nada, significa que aprendí algo. No quiere decir que soy un desgraciado, significa que me atreví a probar. No me califica como un ser inferior. ¿Me explico? En todo caso no soy perfecto. Tampoco digo que nunca más lo voy a hacer, digo que necesito más paciencia. Entonces en cuanto a la actitud tenemos dos opciones, el miedo o la aceptación. En la sociedad actual existe un miedo atroz a cometer errores. Hay gente que tiene tanto miedo al error que al final toma decisiones para no equivocarse. O evita tomar decisiones para no equivocarse. Tomar decisiones para no equivocarte es feísimo. Voy a hacer esto porque si no me voy a equivocar. O no voy a hacer nada porque si no me voy a equivocar. ¿Me explico? O sea, uno tiene que tomar decisiones para acertar, no para no equivocarse. La aceptación, por el contrario, implica entender que los errores son parte del proceso de aprendizajes. Aceptarlos como algo natural y enfrentarlos con ánimo. El éxito es un mal maestro, seduce a la gente inteligente a creer que nunca puedes perder, dijo alguien por ahí. Y yo estoy de acuerdo. La vida es el conjunto de cosas que nos pasan. Podemos en gran parte elegir nuestro destino cada instante de nuestra vida. Y la vida está llena de decisiones. Pero además de controlar esas múltiples decisiones, también podemos modificar nuestra percepción de las cosas que nos pasan. Decía el filósofo emperador romano Marco Aurelio que si te sientes dolido por las cosas externas, no son estas las que te molestan, sino tu propio juicio acerca de esas cosas externas. Y está en tu poder el cambiar este juicio ahora mismo. La vida es lo que nos pasa con nuestras actitudes y con nuestras decisiones. Y ellas van a forjar nuestro éxito en la vida. Y la actitud tiene un hermano. Que se llama optimismo. La importancia del optimismo ha sido demostrada a partir de pruebas efectuadas entre alumnos de diferentes universidades. Por ejemplo, yo leía de la Universidad de Kansas, en donde un estudio concluyó que el rendimiento académico de un alumno depende más de su actitud que de su coeficiente intelectual. Ahí vieron que los buenos resultados académicos eran obtenidos más por alumnos con una actitud positiva y optimista que estaban evaluados, obviamente no era optimista porque se mataba de risa todo el día, estaban evaluados a través de testes especiales, que por alumnos, con una buena nota en un test con una elevada correlación con el coeficiente intelectual. O sea que el optimismo y la esperanza impiden caer en la apatía, en la desesperación, en la depresión frente a las adversidades. Y los pesimistas consideran que los contratiempos constituyen algo irremediable, reaccionan ante la adversidad asumiendo que no hay nada que ellos pueden hacer para que las cosas salgan mejor y por tanto no hacen nada para cambiar el problema a lo que les está ocurriendo. La combinación entre el talento razonable y la capacidad de perseverar ante el fracaso es lo que conduce al éxito. Esa actitud es básica en lo que se llama la inteligencia emocional. Es la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de persistir en el empeño a pesar de las frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales. La capacidad de empatizar y confiar en los demás. Eso es inteligencia emocional. La actitud es la capacidad de saber que para conseguir ciertos éxitos hay que saber esperar y trabajar por ellos. Es un error buscar solo las gratificaciones inmediatas a corto plazo. Acerca de la psicología de la felicidad, dice el psiquiatra español Enrique Rojas Montés, la felicidad es la máxima aspiración del hombre hacia la que apuntan todos los vectores de su conducta. Pero si queremos conseguirla hay que buscarla. La felicidad no supone un hallazgo al final de la existencia, sino a través de todo el camino. Lo hablamos varias veces, la felicidad es el camino. También el filósofo Epicteto decía, no depende de nosotros el ser ricos, pero sí el ser felices. Porque las riquezas no siempre son un bien, porque suelen ser poco duraderas. En cambio, la felicidad, que proviene de la sabiduría, perdura siempre. Y otra máxima importante es la definición dada por el dramaturgo español Antonio Gala. Él dice, la felicidad es darse cuenta que nada es demasiado importante. Cada contratiempo es una oportunidad para convertirla en un desafío y buscar soluciones alternativas a la frustración. El sufrimiento no solo no conduce a la mejor solución, sino que te impide llegar a la solución. A los 14 años, este que te cuento, encontró su pasión en el gimnasio. 14 años. Era un alfeñique. 14 años dijo, voy al gimnasio. A todos les contaba que algún día iba a ser físico-culturista profesional. Aún cuando sus viejos decían, ah, ¿qué vas a hacer? Él estaba decidido si iba a convertir en el hombre físicamente mejor formado del mundo o iba a morir en el intento. Y empezó a hacer ejercicio horas y horas y horas. Pasaba 6 horas a la semana en el gimnasio. Vos decían, hay que tener tiempo. Bueno, pero también perseverancia. Y después de muchos sacrificios lo logró. Arnold Schwarzenegger. Logró el título de Mister Universo y el de Mister Olimpia. Y más tarde, cumplió su meta de hacer varias películas, ser una estrella de Hollywood y ser un líder político, ¿no? Fue el Gobernator de California. Ejemplo de actitud y fortaleza, nada menos. En el año 1990, un joven trataba de sobrevivir como actor de comedia. Nació en una familia de escasos recursos, ni siquiera pudo terminar el colegio. Y a los 15 empezó a trabajar como portero para ayudar en su casa. Y más tarde, se volvió el comediante en un club que era constantemente abucheado por el público y no le entendían el humor. Audicionó para un famoso programa, Saturday Night Live, y fue rechazado. Un día manejó su viejo auto hasta el tope de una cima donde se veía toda la ciudad donde vivía. Y mientras veía la ciudad y soñaba con un futuro, se escribió a sí mismo un cheque de 10 palos verdes, 10 millones de dólares, con fecha para cobrar cinco años más tarde. Y puso en el cheque donde dice asunto por servicios de actuación. 10 palos verdes, esto me lo quiero cobrar dentro de cinco años. Se lo hizo para el mismo. Para el año 1995, debido al éxito de sus películas Ace Ventura, La Máscara, una tonto y retonto, Jim Carrey empezó a cobrar más de 20 millones de dólares por película. Así que no solo alcanzó su cheque, sino que superó la meta que se había propuesto cinco años atrás. Es más, Jim llevaba su cheque, que él cuenta que lleva su cheque de 10 millones de dólares en su billetera para verla diariamente. Y esa es la diferencia entre este actor y muchos otros, que él reenfocaba su meta cada día. Actitud, señores. La historia de un hombre que fracasó en los negocios a los 31 años. A los 32, fue derrotado como candidato en las elecciones legislativas. ¿Legislativa es? Correcto. Sobrellevó la muerte de su amada esposa a los 35. Tuvo un colapso nervioso que casi palma a los 36. Perdió las elecciones a los 38. No pudo ser congresista a los 43, ni a los 46, ni a los 48. Tampoco fue senador elegido a los 55. A los 56, fracasó en el intento de ser vicepresidente. Vos decís, loco, ya está. Te orinó un dinosaurio. Fue derrotado y no salió senador a los 58. Vos dirás, este tipo es cheta. No, a los 60, a los 60, fue elegido presidente de los Estados Unidos a Abraham Lincoln, uno de los presidentes más importantes que ha tenido la Unión Americana. Nunca te des por vencido. El éxito favorece a las personas que tienen actitud. Ladislao Viro, esta es una historia fascinante, Ladislao Viro nació en Hungría en 1899. Ladislao Viro, voy a decir, ¿quién es Viro? Pará. Tenía, pesaba menos de un kilo, un poquito más de un kilo. O sea que era un bebé prematuro, tuvo una infancia muy mala. Hasta los 37 años, Viro trabajó como despachante de aduanas, corredor de autos, vendedor a domicilio, escultor, pintor. En ese momento ocurrió un quiebre dramático, víctima de la persecución nazi. Viro huyó de su país perdió todo lo que tenía y se cruzó en Yugoslavia con Agustín Pejusto, expresidente argentino en 1932 y en 1938. Cuando lo vio, con su prototipo de su primer gran invento, lo invitó a radicarse en Buenos Aires. Y aquí, junto con un socio y amigo Juan Jorge Meine, terminó de desarrollar y patentar el invento. Él se inspiró en cómo una bolita dejaba una estela de agua cuando cruzaba un charco. Viro dijo, acá hay algo. Y creó la lapicera esferográfica, más conocida como Virome, de ahí Viro, ¿no? acróstico que proviene de las primeras letras de ambos apellidos, Virome, de los dos socios. Y en palabras de Viro, el desarrollo del bolígrafo es el resultado de haber podido superar una larga cadena de fracasos. Pero esos reveses nunca lo desmoralizaron. Él los tomó como lo que eran, un modo de conocer más a fondo cada problema y acercarse un paso más a cada solución. Viro creó una fábrica para producir Viromes y unos años después licenció su invento en una suma millonaria a Faber y a Vic. Y diferentes variantes de su invento acumularon más de 100.000 millones de unidades vendidas en todo el mundo. ¿Qué me contan? Vio la bolita y dijo, acá hay algo, yo tengo el huevo acá a ver si se me ocurre algo. Michael Jordan una vez dijo, fallé más de 9.000 lanzamientos en mi carrera, perdí 300 juegos, 26 veces me confiaron a hacer el lanzamiento ganador, que es como patear un penal y fallé. Fracasé una y otra vez, por eso soy exitoso. Jane Dyson se pasó 15 años intentando desarrollar una famosa aspiradora. Yo leía esto y no lo podía creer. Diseñó 5.100 y pico, creo que 5.126 prototipos fallidos en los que dejó todos los ahorros. Yo diseño 5.120 y pico aspiradoras, digo, no nací para esto. Pero el prototipo 5.127 funcionó y la marca Dyson se convirtió en uno de los mejores fabricantes de aspiradoras. Señores, resultado, su inventor es multimillonario. Profesor de ingeniería informática y escritor Randolph Frederick Pausch. Ustedes dirán, ¿quién es? Bueno, como muchos de los niños de Estados Unidos, Randolph Pausch fue atrapado por el mundo de la magia de Disney cuando fue a Disney, ¿no? Y dijo, yo quería hacer esas cosas cuando sea grande, o sea, algo que tenga que ver con el mundo de Disney. Quiero ser ingeniero de algo, pero de un mundo mágico así. Así que después que se graduó de la universidad, trató de conseguir trabajo en Disneyland, pero dijo, lo que obtuve fue una carta de rechazo de los CEOs de Disney. Y no se dio por vencido y empezó a trabajar duro, desarrolló habilidades que eran muy valiosas para Disney y tuvo la oportunidad para trabajar ahí y formar parte de la película Aladdin, donde él se transformó en el alma mater de la película de alguna forma. Dice, me tomó 15 años lograrlo y muchos intentos y aprendí que cuando un muro aparece en nuestro camino es por una razón, no es para detenernos sino para mostrarnos cuánto podemos lograr. Que es esto, señores, actitud. Somos lo que hacemos cada día de modo que la excelencia no es un acto sino un hábito. Ya son palabras de Aristóteles. Si no te gusta algo cambialo, si no puedes cambiarlo cambia la manera que tienes de pensar sobre eso, sobre eso que te está pasando. Simón Bolívar decía que el arte de vencer se aprenden las derrotas. Es la actitud positiva la que te da fuerza para sobreponerte y esa actitud es la que provoca una cadena de pensamientos y resultados. La actitud marca la diferencia para obtener logros. Jimmy Dean dice no puedo cambiar el viento, no puedo ajustar las velas para llegar siempre a mi destino pero si busco la manera de llegar al destino como sea encontraré la manera de ajustar las velas. Uno no puede decir no puedo hacer nada, ya está, no llego. encontraré la forma de ajustar las velas para llegar al destino. No puedo decir no puedo, ya está, no puedo cambiar las velas, no puedo cambiar la brújula. Hay que hacer algo, o sea, tomar una actitud intencional. Cada uno de nosotros comete errores diariamente. La pregunta es si nos sentimos derrotados o fortalecidos porque acabamos de aprender algo valioso. Todas las personas de éxito han sido grandes estudiantes de sus errores. Todos tuvieron la actitud y el compromiso de insistir para llegar donde quería. ¿Qué actitud vamos a tomar? ¿Vamos a ser termómetros o termostatos? Hay un montón de cosas. Hay gente que le escribe a Mario Pergolini o se lo encuentra o me encuentra a mí y me dice che, ¿cómo hiciste para estar en Vorter? O le dice a él che, ¿cómo apareció Dante? ¿Cómo se conocieron? Y ambos, por su lado, no intento compararme con Mario ni mucho menos, pero ambos por su lado hemos tenido mucho remo. Cada uno en su disciplina, cada uno en su historia. Mucho remo, 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 remo. No es que toca la puerta che, quiero estar en Vorteric y ya se te abren las puertas. O sea, cada cosa, en mi caso, cada estadio, cada programa de tele, cada proyecto ha sido remo y remo y remo. Lo que pasa es que la gente ve tu tierra prometida pero no quiere ver tu desierto y todo tiene que ver con actitud, todo tiene que ver con no darse por vencido. Y me gustó lo de Jim Carrey. Me parece que me voy a escribir un cheque por... Alguien tenía que escribir un cheque por lo que quiero cobrar de acá a 10 años y voy a poner en asunto a razón de qué, voy a cobrar a ese cheque. Está bueno. La cosa es que la actitud, señoras y señores, es lo que nos permite salir adelante y eso es lo que nunca tenemos que perder. Actitud. Gracias. Esto es todo, casi todo por hoy. Nosotros nos encontramos mañana en otra reflexión aquí en Vorteric. Que tengas una divina noche. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel. Reviví todas estas reflexiones en el canal de YouTube de Vorterix.com